¡Hola Aventureros y Aventureras! ¿Cómo estáis el día de hoy? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos al canal de las Aventuras Aitana. Hoy os voy a enseñar a hacer un salteado. Lo aprendí en Masterchef Junior. Y es súper sencillo. Así que centro vídeo. Hoy voy a hacer un salteado. Los ingredientes son calabacín, pimientos de lo que vosotros queráis, cebolla, pollo y la salsa de soja. Bueno, así están partidos los pimientos y el calabacín, ¿vale? Fijaos qué buena pinta. Pero todavía está crudo. Recordad que también hay que lavar las frutas. Y así se tienen que partir. Recordad, judián a la larga. Ahora tienen que quedarse finas. No tienen que quedarse anchas, ¿vale? Cuanto más finas mejor estarán. Así es como se hace. Y cuidado con los dedos. A ver si nos vamos a cortar. Esto es un poquito peligroso. Bueno, también... Así como quedaría. Ahora así se parte el calabacín. En uno es más fácil. Pero si quieres hacerlo más rápido, hacerlo en varios, ¿vale? Y se me ha quedado un trozo de calabacín. ¡Qué torpe soy! ¿Os imagináis yo en Masterchef? Fíjate, se me cae todo. Es que no he cocinado mucho un salteado. Bueno, así es la manera más rápida de hacerlo, ¿vale? Pero es más difícil. Y sigo advirtiendo que cuidado con el cuchillo. Mi padre está cortando el pollo. Y no lo tienen que hacer los niños porque se pueden cortar. Como veis, es un cuchillo de carnicero. O sea, un poquito más pequeño, pero... Es igual. Y mi padre no me deja hacerlo, pero yo quería hacerlo. Fijaos que pro mi padre cortando un pollo. ¡Madre mía! Si es que lo hace el doble rápido que yo... Bueno, me deja partir la cebolla. ¡Ay, chicos! ¡No, que pica la cebolla! ¡Ay, yo no estoy llorando! ¿Por qué me has dejado hacer esto, papi? Pero es divertido. Es divertido, papi, pero no me gusta esto. ¡Ay, papi! Y bueno, ya están las verduras y el pollo partidos. Ahora voy a echar un poco de sal al pollo para que no quede soso. Y hay que mezclarlo para que toda la sal esté en el pollo porque solo se nos quedaría la parte de arriba, ¿ok? Y hay que hacerlo muchas veces, ¿vale? Mezclarlo. Tiene... Para... El aceite tiene que ser el de oliva, el de girasol y... ¡Joder! Y el virgen para ensaladas no sirven, ¿vale? Se tiene que poner aceite de oliva. Bueno, chicos, primero hay que echar la verdura. ¡Qué miedo, Dios mío! El aceite está muy caliente. Tiene que estar caliente, ¿ok? ¡Ay, me da un poquito de miedo! Es que mi padre lo ha puesto muy caliente. Se ha pasado. Para que os deshaga más rápido y el vídeo no dure mucho. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿vale, chicos? Y si sois niños, pues hacerlo así como yo. Aunque digáis, ¿pero por qué no haces todo entero? Es que puede saltar mucho el aceite, ¿vale? Así que pues mejor hacerlo en pequeñas cantidades. Bueno, ya he echado la verdura después de mil años. Y ahora hay que removerlo, ¿vale? Para que no se quede nada crudo. Fijaos, qué buena pinta. Tiene que quedar crujiente. Pero hecho. ¡Mmm, qué buena pinta! Hay que removerlo con la espátula. El aceite está súper caliente, chicos. Bueno, ya creo que esperamos suficiente. Así que vamos a echarnos en este plato. Luego lo pondremos otra vez en el aceite, ¿vale? Pero eso es mucho después. Ahora... ¡El pollo! Esta vez mi padre lo ha bajado. Por eso lo he echado todo entero, ¿vale? Mmm. Bueno, hoy como la verdura. Hay que... Hay que removerlo. Para que se... Para que no se quede nada crudo. Y si te comes el pollo crudo, ya te digo yo que te pones muy enfermo. Bueno, hay que echar salsa de soja, ¿vale? Para que esté más bueno. Para que no esté tan soso. No me gusta más con salsa de soja. Con sal... De hecho, con sal... Me sabe soso todavía. Así que le he hecho yo salsa de soja. Y hay que removerlo. Bien dorado. Tiene que estar el pollo dorado. O bueno, tampoco tan dorado, pero... Pero que... Pero intentar que esté lo más dorado posible. Con colorcito. Y lo mezclo todo. Con la espátula, claro. Y un poquito más de salsa de soja. Que me va a saber muy soso. Y bueno, hay que remover hasta que veamos que está... Hecho. Fijaos, chicos. ¡Qué buena pinta tiene! Y bueno, así se hace un salteado. A ver, a ver, a ver. Enséñame, enséñame. Bueno, bueno. ¡Qué pinta! ¡Qué pintaza! Bueno, chicos. Esto es por el video de hoy. No olvidéis de suscribiros y darle like. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Bye. Aventuras y aventureras. ¡Suscríbete al Fitness! ¡Suscríbete al canal!